La alcaldía de Rosas, todos por el campo, Rosas en buenas manos y la S. Centro 2, desde el plan de intervenciones colectivas, brinda recomendaciones en salud mental, coronavirus para las personas que estén en aislamiento o cuarentena. Permanezca aislado y evite el contagio de la enfermedad a otras personas porque, si una persona está infectada, puede transmitirla. Aunque no haya desarrollado síntomas, estamos realmente salvando vidas. Aproveche para realizar actividades como leer, juegos de mesa, hacer ejercicio o lo que usted desee. Planee su día. Manténgase informado sobre la epidemia de fuentes oficiales como Ministerio de Salud y Protección Social, Secretaría de Salud Municipal de Rosas y la S. Centro 2. Si tiene dudas sobre su salud, pregunte al personal de salud. Comuníquese telefónicamente, Whatsapp o redes sociales con sus familiares y amigos. Si siente que está muy ansioso, nervioso o deprimido, busque ayuda de personal en salud mental a la línea 323-518-5117. Planee su familiares, ¿esto es unaente de debris? Planea su familiares, difunnete a la historia de Lordí, o de la Pepperdandel, busque ayuda de personal en salud para las industrias privadas. Planee suossible comunales, abhängen arrivados Fed foundations a donde no se reproduWorld. Planee su income. Planee su familiares, fue included de inm Shangmoulin y las empresas. Planee su familiares, su familiares, efectiva demandee su familiares, esfuerzo, secretar la constitución por oro de los homogios. Gracias por ver el video